En el país los ladrones están del carajo, recientemente se metieron a un cuartel de la policía, galletearon al oficial de turno llevándole una escopeta y varios candados, después penetraron a un colegio llevándose un tanque de gas y una tostadora, luego volvieron y al no encontrar nada de valor, le pegaron fuego al lugar dejando más de un centenar de carajitos sin nota, etrayaron el mobiliario dejando una plota de ñeca en los escritorios de la directora. Estoy sorprendida, no sé qué está ocurriendo, porque aquí lo que yo he venido haciendo es dando un servicio a precios sumamente económicos. No, mi inconveniente con un señor es con un asunto de unos aretitos, que no vimos hacer en la fiscalía, yo le pagué dinero de los aretes, realmente no sé si de ahí viene el problema, porque no puedo acusar a nadie sin saber. Pero a otro ladroncito no le fue tan bien, logró entrar a una plaza comercial y fue agarrado supuestamente, mientras intentaba llevarse dos sacos de arroz de 125 libras al hombro, porque estaba a pie. José Boca Vacía afirmó que lo tenían a jugo robándole ajo y cebolla. ¿Cuántas veces me robaba ahí en el mercado? ¿No trabajó en el mercado? Una multitud lo esperaba afuera para darle lo suyo. Hay que roba y que arde. El pueblo lo quería linchar. Llegó un agente e impidió la acción, no sin antes darle como 70 galletas. El ladrocito fue llevado a un cuartel de la policía donde sería sometido a la justicia por intentar llevarse lo que no es suyo. En broma y en serio con Julio Clemente, el original indetenible.